¡Andrea! ¡Andrea! ¡Déjame, joder! ¿A dónde vas? Me tengo que ir de acá. ¿Qué? ¿Por qué? No me digas que te cayó mala comida. Los baños están por allá, por si acaso. Nunca te das cuenta de lo que haces, ¿no? No. Desde que hemos llegado, toda la noche has estado pendiente de la enana de Fernanda. Bueno, sí. ¿Me lo dices tan fresco? No, Andrea, es que... Tú estuviste conmigo para poder olvidarte de esa, ¿no? Pero claro, como no puedes, yo tengo que asumir que cada vez que yo aparezco, yo estoy inexistente, ¡estoy harta! Andrea, ¿por qué las mujeres hacen un problema de cualquier cosa? Si estuve mirando a Fernanda es porque quiero que sepa que estoy feliz contigo, que ya me olvidé de ella para siempre. Cada quien con lo suyo. La vida continúa. Ella con su maldito Mike. Y yo... Y yo contigo. Y aprovechando que están los dos en la misma fiesta, hay algo que me gustaría hacer hace tiempo. ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta! ¡Eso es bien! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, que en realidad debe ser la minoría porque ya me deben conocer por el internet, mi nombre es... ¡Juel González! ¡Más fuerte! ¡Juel González! ¡Ay, ay, ay! Juel González Flores, el riquichichí de la cumbia. Y vengo a cantarles una canción. Una canción que significa mucho para mí. Porque quiero que la escuche una personita que está aquí entre nosotros. Fernanda de las Casas, escucha esa canción para que te quede claro. Mi guitarra, por favor. ¡Ay, ay, ay! Hermoso. ¡Qué fuerte, te brilla! Y dice... Desde el día en que me viste, conmigo te divertiste, y al final de aquí la viste, siempre me dejaste triste. Ya fuiste, ya fuiste, Fernanda, ya fuiste, Ya fuiste, ya fuiste, Fernanda, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, Fernanda, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, Fernanda, ya fuiste. Mike, vámonos. No, no, no. Esto es una niñería. Por favor, no caigas en su juego. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya, ¿qué pasó? Y ahora voy a invitar a un compañero mío, a un amigo, para que me ayude a cantar la siguiente canción. ¡Ah, Ricolás! ¡Qué guapo estás! Esta vez no vengo solo, vengo acompañado, y nada más y nada menos, que de mi escuñado, quien con un gerente ha fracasado, porque el gringo Mike también la ha lanzado. ¡Ey! ¡Tanta, chicos! ¡No te quedas callado, oye! ¡Ricola! A mi nona se metió al bolsillo, ese maldito Mike y su sucio calzoncillo. Se quiere un pillo con su pantalón pitillo, echando a mi hermana a la monga, él le dará un anillo. ¡Ey! Para una ricolás que no me gusta, tan muy sencillo. ¿Para qué? Para chacarlo con Martino. Vamos a matar al maldito Mike, con mis puñados ricos en line, como un samurái, y después vamos a Morsay, un gran pacá, pero tú en Vitaí, porque plata no hay. ¡Ey! Vamos a matar al maldito Mike, con mis puñados ricos en line, como un samurái, y después vamos a Morsay, un gran pacá, pero tú en Vitaí, porque plata no hay. Fernanda de las Casas, y para que te quede muy claro. ¡Gracias!